Música 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 Bravo! Música Música Que ruido señores Ay, muy bien, ¿cómo estás, guarachotas? Yo estoy súper feliz de que, bueno, ya vino, estaba grabando, estaba grabando. Pues agradecido con todo mi público, con toda la gente de Alvarado Veracupo, me fui a grabar una película con el señor Carlos Bonavides, destino marcado en Monclova, Coahuila. No, pues ya es puro talentazo que tenemos aquí, de verdad que me siento muy, muy, muy feliz de que, pues, bueno, nos acompañan en un programa más de Showcase TV con grandes invitados, ya están aquí listos para que, pues, bueno, platiquemos con ellos, los conozcamos. Y, bueno, ¿cómo ves, Luis? ¿Cómo te la pasaste esta semana? A ver, cuéntanos. Es increíble, Mariché, estoy muy contento nuevamente de verlos a ustedes, de estar aquí en la pantalla de Spandet TV. Y, este, no, bien, bien, esta semana muy tranquilo, la verdad, por suerte ya aflojó un poquito el calor, como les venía diciendo la semana pasada, que había estado muy fuerte el calor acá en la Ciudad de México. Y, bueno, compartiendo acá con la gente, este, que esta semana es fin de semana largo, por Semana Santa, así que queremos saludar a todos los que se están yendo de viaje, que nos manden fotos o imágenes a dónde están viajando. Pero, como les decía Mariché, tenemos un programa hoy con increíbles invitados, hay unos cantantes por acá, ya están afinando la voz ahí afuera, que no se lo pueden perder, señores. Así que les invitamos a que se queden con nosotros todo el programa para compartir y que se disfruten con ellos, ¿no? Así es, pues, bueno, ¿qué les parece si presentamos a nuestro conductor invitado? Tenemos un conductor invitado el día de hoy. Y, ¿qué les parece si recibimos con un fuerte aplauso a mi querido Henry Show? ¡Adelante! ¡Henry! ¡Bravo! ¡Adelante, adelante! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Adelante, adelante! ¿Cómo estás, mi querido Henry? ¡Ay, la verdad, muy contento, rodeado de puro payaso! ¡Y un galán, ¿no? ¡Un galán! ¡Es que no me deja terminar! Es mejor, ¿no? Está rodeado de payaso que de borracho, ahorita como en la playa, ¿no? Que todos bien. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto. Estoy aquí muy contento, un saludo. Puro color de pelo, fíjate. Azul el tuyo. ¡Uy, el de ella! ¡Naranja, aquel y negro el mío! Esto es increíble, el color de pelo. Pero si tenés en cuenta, ¿eh? ¿Cómo lo disfrazó bonito? Azul el tuyo, naranja el tuyo, y negro el mío. O sea... Pues sí, el mío es negro. ¿Qué es eso? ¿Un chiste? ¿Un albur? No entendí, porque... Es negro, sí, color negro. O sea, el tuyo azul, el de ella rubio, y el naranja, naranja. Así que, increíble. Bueno, Henry, contanos acá qué estás por hacer, cómo te sentís acá en la Ciudad de México. ¿Estás acá? ¿Sí, no? Pues ahorita lo que tengo que hacer es estar aquí con ustedes, ¿no? Eso es lo más importante. Pero bueno, estamos por este... Hay muchas cosas muy bonitas. Les informo que la próxima semana nos vamos a la Feria de San Marcos. Vamos a andar por allá en Aguascalientes. Allá nos vemos, Aguascalientes. Este fin de semana, pues, vamos a estar aquí todavía, en algún lugar que se llama, este... ¿Cómo se llama? Papadeus. ¿Qué se llama? Papadeus. Papadeus. Ajá, es un bar ahí, está. Porque para que la gente lo sepa, hacemos show para adultos, ¿no? Más que para niños. De niños, no. Los niños ya me dan mucho miedo, ¿no? No, te voy a platicar algo, por lo que dejamos de hacer chistes para fiestas para niños. Un día fuimos a un evento de niños. Tú ya sabías que estás de niños, ¿no? Entonces, hacemos un acto así con gasolina. Ajá, donde hacemos malabares y todo. Y traemos la... Por cierto, no pongan la gasolina en recipientes que los niños puedan pensar que es bebida, ¿no? Para tomarse la... Sí, entonces ahí dejamos y... Yo estaba andando hot dogs en la pía, está muy picosos, dejamos la gasolina en un envase de refresco y haciendo malabares y de repente un niño le dio un trago al ref... Al hacer así la gasolina. Y, ay, no alcanzamos y se echó a correr así, pero de repente aventó el hot dog y salió corriendo. Y toda la gente se quedó sacada, ¿dónde la qué pasó? ¿No? Y yo, ay, no, horrible. Y ahí vamos corriendo a salir, como a los 50 metros se cayó. Así quedó tirado. ¿Sí saben lo que pasó, no? Es que se le acabó la gasolina, pero le echamos más gasolina y ya siguió corriendo. O sea... No, se acabó el motor. No, no, más gasolina. No, Henry. Oye, te vas a estar presentando ahí en la Feria de San Marcos. ¿En dónde más vas a estar? Bueno, pues a las mencionaba ahí en Papadeus, allá es por Iztapaluca. Este, vamos a estar... El lugar así de siempre, la casa de Henry Shaw, es precisamente el desván, el rey de la botana, con un show que estamos presentando que se llama Payaseando la Comedia. Son payasos haciendo comedia, porque también hay payasos comediantes. En esta ocasión va a estar el payaso John, va a estar este cachito, así se llama ahí. No, no tiene nada que ver con su... Si no tiene nada que ver con su anatomía, ¿ok? ¿Qué? No. Ya pasa el cachito. Exacto. Es grandote. ¿Qué tal? Sí, es al revés. Exacto. Entonces va a estar cachito, va a estar este... Ya dije... John. John. Este... Capirucho. Y obviamente yo, porque yo soy el que llevo el show. Hacemos comedia. Ya vamos a estar en Santa Mónica. Estoy en la casa de los comediantes, ando por todos lados. ¿Dónde me inviten? Ahorita aquí con Mary Jane, con este gran amigo que, honestamente, y allá el plumas de oro. Me da mucho gusto, mi querido Henry. ¿Y te parece si presentamos a nuestro siguiente invitado? Y nos da mucho gusto que estés aquí como conductor invitado. Y, pues, bueno, ¿qué te parece si presentamos a nuestro siguiente invitado, mi querido Lolo? ¡Adelante! Mi querido Lolo, que pase. ¿Aquí te pones de aquí, Henry? ¡Vente! Muy feliz de estar aquí con los dos de ustedes. ¡Ay! ¡Ay, amigo! Ya nos quedamos, ¿verdad? Ya te has dejado. Así que gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en Expandete TV. Y, pues, bueno, así que muy contento. ¿Y cuánto lo tienes tu programa? Sí, así que en una cadena que se llama Orbe Network. Todos los miércoles a las tres y media de la tarde. Y, pues, bueno, así que ahí estamos. Ya tenemos bastantito tiempo. Antes estaba en Promo Estéreo, pero ahora estoy en la cadena hermana que es Orbe Network. Y hoy estoy saliendo también Televisa Deportes, en Televisa Network, con nuestro amigo Toli Galeano. Haciendo ahí ejercicio, poniendo Hot Fitness TV. Exacto. Hasta ahora soy uno de los conductores que sale los martes. Todos los martes a las nueve de la mañana nos pueden ver por todas las plataformas. Todos los canales de televisión. Entonces, rutinas de ejercicio damos, pues, entrenamientos, dietas y demás. Y, aparte, tenemos, pues, entrevistas con diferentes entrenadores de las diferentes disciplinas. Tanto de box, de aeróbico, Zumba, kitboxing, entrenamiento funcional. Y, bueno, ya no sé si nos las pasamos padre, porque es un ambiente padre. Pero, bueno, también en mi programa hablamos de belleza, hablamos de maquillaje, de artistas, de pasarelas, de todo lo relacionado al show business y demás. Así que, pero muy contento de estar aquí. La verdad que estamos disfrutando de este juevesito santo. Que mucha gente está de vacaciones, mucha gente está, pues, de azueto. Pero, bueno, también hay otros que están trabajando. Igual como todo, así que a todos nos tocó trabajar. Yo también vengo ahorita de trabajar. Pero, pues, bueno, ahora sí que ya mañana será un día libre. Y, de verdad que muy contento de estar con todos ustedes, guarachotas, con Mary Jane, contigo. Bueno, con todos, ahora sí que con Henry. Así que muy contento. Sí, pues, bueno, todos los sábados tenemos curso de maquillaje ahí en la producción de Alexal. Este, tenemos la promoción del dos por uno. Y próximamente voy a viajar a Monterrey. Otra vez ya, afortunadamente ya se abrieron las fronteras. Ya la gente está un poquito menos temerosa. Y, pues, bueno, se paró por esto de la pandemia todo esto. Y vamos a Monterrey muy seguido. Vamos a Guadalajara. Este, pero, bueno, ahorita vamos a renovar otra vez. Vamos a estar en Monterrey con los cursos de maquillaje el próximo mayo. A finales de mayo. Y, pues, bueno, así que tenemos muchos eventos. Estoy yendo también de invitado especial. Acabo de ser juez de un concurso de belleza de reina de reinas. Estuve en la elección de la señorita Miss Ciudad de México. Que nos va a representar en Miss México. Y demás. Y, pues, bueno, así que yendo a eventos. Como todo, así que donde me inviten, como en este caso también, este, estoy, pues, muy agradecido de estar aquí. No, nos vamos con nosotros. Nos vamos con nosotros. Y, pero, ¿con tal vez qué es lo que más disfrutás hacer? Porque, tal, las restricciones de baile. Ajá. Sí, tenés un canal de, sí, también de Minecraft. ¿Qué es lo que te gusta como transmitir o disfrutás vos de hacerlo? Pues, hijo, yo creo que todo lo que hago lo disfruto. También, por ejemplo, mucha gente sabe que soy chef. Tengo mi canal en Facebook de cocina, que es Cocinando Fácil y Rápido con Lolo. Mi canal de deporte, que es Esportívate con Lolo en Facebook. Y, pues, bueno, yo creo que todo lo disfruto. La verdad que siempre he sido un chavo desde chamaquito muy inquieto. La verdad que fui un niño bastante fuera de lo común, que siempre cuestionaba todo. Simplemente hasta en mi aspecto me peinaba muy distinto. Ustedes ya soy más tranquilito. Este, ya soy más tranquilito. Porque, este, exacto, ya a una. Lo de hoy son los colores, ¿a poco no? Claro. Claro. Exacto. Pero, bueno, estamos. Exacto, como dice, sí, ya también presume, ¿no? Como dice, pero bueno, como dice, como buen argentino, sencillito y carismático. Exacto. Pero, como dicen, ahorita lo de hoy son los colores. Me tocó estar en Europa, en España, precisamente en Madrid. Y, la verdad que la gente anda súper multicolor. No hay gente así como con un color de cabello natural. Ya todo el mundo anda de cabellos pintados. Este, me encantó porque, por ejemplo, vi a muchas chavas con las cejas de colores. Que aquí en México y en Estados Unidos no lo he visto, nunca lo he visto. Pero allá en España, en Madrid específicamente, las chavas andan pintadas de cejas de colores. Eso sí, la tendencia de lo que vi es que es una ceja bastante diseñada, bastante padre. No es a la y se va y demás. Pero, pues bueno, me encantó. Y ahora es el colorido, ¿no? Por ejemplo, si yo vi robo, a mí no me gusta, me da ella, pero es bonita porque es buenita, ¿no? Pero bueno, se ve bien. Pero una morena, 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 morena y de pelo bueno, bueno. Pero, ¿qué crees? Ahorita es la moda. Si ustedes ven, por ejemplo, a todas las raperas y demás. Pero se ve padre, por ejemplo, el contraste. Antes decían que a las morenas no les quería, pero bueno. En este caso, digo, Marijane es guapísima, es altísima. La verdad es súper delgada, súper estilizada. Y la verdad que cosa que se ponga, bueno, vean nada más ahora sí que esa humillación. Este, claro. Pero bueno, también se les va bien, se les ve bien el rubio a los morenos, pero hay que saber qué tipo de rubio. Porque si no, entonces ahora sí que vas a parecer ahí, este, acapulqueño. Vas a parecer, exacto, cogejitada. Y tampoco, pero pues bueno, también hay gente. Yo sé. Yo creo que se le ves no solo las rubias a los morenos, ¿no? Claro, eso sí que, este, un buen acompañamiento, ¿no? Dependiendo. Hay una mezcolanza ahí rara, ¿no? Exacto, un mix. Como dice, pero pues bueno, así que atreverse, ¿no? Ahorita estamos así en la apertura de muchas cosas. La verdad que la gente, no se lo cree eso, que porque tenemos tal edad ya no nos queda. Ustedes atrévanse y la verdad que algo va a pasar. Exacto. O la suña, la chica, la suña también se tiene color. Sí, bueno. Sí, yo también ahora las uñas. Hubo una época en la que me pinté así como jeroglíficos en las uñas. Y digo, distinto, ¿no? Hay mucha gente que le guste, otra que no. Pero pues bueno, así que en este caso es hacer lo que nos gusta, ¿no? Y como dice tú, me ha preguntado hace rato que es lo que más me gusta de todo lo que hago. Yo creo que todo, todo en su momento ha tenido su porqué. Y ahora combino todo. La gente que me conoce sabe que ahorita cocino, que tengo mi canal de cocina. Tengo una... Ahorita estuve en pandemia vendiendo gelatinas artesanales y rompopes artesanales personalizados. Que realmente eso fue lo que me salvó mucho la pandemia. Y pues bueno, postres efectivamente. Y estuve haciendo lo del ejercicio un poquito menos porque también subí nueve kilos. Estoy así como que subí ahorita ya cinco kilos de los que tenía. Exacto. Y a todos nos pasó algo. Pero bueno, disfruto también lo del maquillaje, lo del modelaje, lo del diseño de imagen, imagen pública y demás. Y pues bueno, así que disfrutas todo. También lo del corte de cabello, lo del estilismo y hacer todos estos cambios a la gente. Me fascina. La verdad que yo siempre estoy muy contento en ver el cambio de la gente, el proceso que pueden tener. Y obviamente, pues bueno, feliz de estar haciendo todo esto, lo que nos gusta. Ajá. La otra vez que te vi ahí en Orbe Network, me comentabas también que te gusta con cosas de baile, hacer coreografías. Que habíamos platicado también acerca de eso, ¿no? Sí, me tocó. Bueno, fui parte hasta hace poquito del ballet folclórico de Guisache. Siempre he practicado bailar folclórico, me encanta. De verdad que es algo que me apasiona. Y pues bueno, así que estamos haciendo varias cosas. También me tocó poner 15 años en su momento. Soy bailarina, acompañante de todas ellas. Y pues bueno, estuve también en el reality de Este es mi estilo. Con Geraldine Cabrera hicimos dos performances, uno de tango y el otro de banda. Y pues bueno, estuve coachando también a Geraldine Cabrera. Y pues bueno, estamos en el show business y demás. Hacemos cosas en Tebateca, en donde nos pidan y demás. Pero pues sí, sí me gusta mucho esto de lo del baile. ¿Verdad? Sí. ¿Estamos bien super contentos? No, va, super contentos. ¿Te parece que más adelante tenemos que irnos con ti y nos vamos a usar un corte? Espero que lo dejamos, no le cambien. Un corte. Ok, perfecto. Así que. Sí, sí, perdón. Así, mira, un corte, mira. No, va, super contentos. No, va, super contentos. No, va, super contentos. Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 Mira, ¡Bravo! 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 Fíjate que voy a estar, gracias a Dios, ahorita en marchas de la comunidad LGBT. Tengo dos en abril, mayo, junio, julio. Tengo un proyecto que es Mentiras El Musical también. voy a estar en Mentiras voy a estar en la marcha LGBT de la Ciudad de México en el Trócalo también, pues ahí vamos trabajando, estamos trabajando de mucho muchísimo diría yo ahora sí ¡Ay, qué padre! Pues bueno entonces, ¿qué es la canción que nos vas a poner ahorita? ¿Nos vas a romper el corazón? ¿Nos vas a motivar? ¿Nos vas a enamorar? Dinos, ¿qué nos vas a...? Oye, oye, antes de que cantes y todo ¿Te la puedes dedicar a alguien, por favor? A mi suegra, a la Yelitos, por favor Sí, así, así se llama es que es más fría que cualquier cosa pero así, así, así en serio la Yelitos, así, pero por favor puedes decir, dedicada para la Yelitos de parte de su yerno Henry, ¿ok? ¿La sigo agarrando? ¿Ya la quieres agarrar? Ya dámelo ¡Ay, Yelitos! Ya sé por qué no lo soportas No, este, pues aquí es una canción que va dedicada para toda la gente que hemos sufrido de desamor creo que todos hemos pasado por eso No que tú eres niño Sí, claro Suele pasar, suele pasar No, no, mírala Pues sí, esta canción va dedicada para toda esa gente que hemos sufrido de desamor y vamos a cantarles más o menos así Ah, sí, para tu suena ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos vendido la frescura del amor El respeto por los dos discutiendo a cada instante sin razón ¡Qué difícil es hablarte y tú no comprendes! No, yo eres plan de conversar lo mismo y de enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento Me vas a quitar la vida si me voy? Pero haces eso de decirme que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si yo me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Ahí está, Perichei Gracias Para que no me andes dejando Pues ahí está, Perichei Ay, ¿a poco no sentiste aquí coquillitas? Sentiste mariposas en el estómago Ya cuando son celos son como garrapatas Pues ahí estamos trabajando Tú sabes que es un honor estar contigo Con todos y cada uno de ustedes Conocerlos es un privilegio para mí Así como que en flyers y en cositas así Y ahora es diferente, ¿no? Qué bonito canta, ¿verdad? La verdad, canta maravilloso ¿Tú cantas? ¿En do? Sí, sí canto en do Sí, bastante en do ¿Tú cantas? También canto A ver, un, dos, tres, sí ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me hacés sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca ¡Bravo! ¡Va, va! ¿También va a cantar el gurú? El gurú canta, venga Damas y caballeros, para todos ustedes La voz privilegiada de gurú del espectáculo Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por ahí Que quiero morir ¡Pepe! ¡Ay, qué feoso! Definitivamente lo mío es el chismerío Sí, él esa le reviene el chisme Si vieran luego, ahora nos hablamos, ¿verdad, amigos? Platicando ahí con puro chisme ¿Qué te platica el gurú? ¿Qué no te platica el gurú? Pues me encanta, la verdad es fascinante Es muy divertido estar con todos ustedes Y pues yo quiero preguntarles algo ¿No? A cada uno de ustedes ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el chiquito No, tú albureaste Sí, albureó, ¿viste? O sea, vamos a empezar con él Mira, siempre que vamos a un evento Porque todos hemos estado en un escenario En un lugar así Con público y todo ¿Nos llega a pasar algo así? Que como chistoso Difícil de controlar algo Con el público en el escenario Una anécdota que tú dices Ay, no sé qué ¿Cómo la platico? Pero siempre la recuerdas, ¿no? ¿Qué te parece si tú me platicas Tu anécdota más chistosa Más difícil Más complicada que hayas vivido En un escenario Yo la que sea Pues estaba yo en un escenario Ahí en un concierto Y pues que me dan ganas De ir al baño El uno Y no había ni siquiera Había baños ni nada de eso Y ya saben Cómo tenías las ganas Del pajarito De querer hacer el baño Y no podía Y no aguantaba No aguantaba las ganas Y la desesperación De mi público Y lo supe controlar Pero al final Pues al pajarito Cantó más tarde Nada más le hacía Oye, Mary Jane Bueno, yo sé que tú No nos puedes hablar del pajarito Pero pláticanos así O bueno, sí Mi anécdota es de que yo ya Como uso mucha minifalda Me lo corté Porque luego sí se notaba Al caminar Y dije, no, ya Esa es una anécdota No, ya, 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 no A ver, tenemos poquito tiempo A ver, Víctor A ver, Víctor Una anécdota, sí Pues, fíjate Fue precisamente en la marcha Donde fuimos ¿Te acuerdas, Mary Jane? Este Se me ocurre a mí Acercarme así a la gente Y fue como mucha La euforia O no sé Algo pasó Que me quisieron Me agarraron la mano Me bajaron Pero al momento que me bajaron Me agarraron de aquí Sí Entonces de ahí fue Donde me agarraron Así como Y era una señora gordita Y pues ahí yo casi estaba Sí Fue lo más Más chistoso Que me ha pasado Y doloroso ¿Y al gurú? ¿Al gurú ¿Qué le ha pasado? Yo me imagino Que de todo esto Se ve que está lleno De vivencias Bueno, me conocen algo Me hablan al tanteo No se crean Fíjense que antes Yo hacía shows Performance Parodia Entonces me caracterizaba De diferentes personajes Y bueno pues Como estaba más llenito Hacía a Luis Miguel Y un día que empezaba A bailar como Luis Miguel Que le hacía Charos En eso que el pantalón Se me Y tuve que Que salir de rápido Del escenario Para que Pues no se dieran cuenta Rápido Nada más que le hago El baile así Del brinquito Y me voy hacia atrás Y eso fue la anécdota Oye Yo les quiero platicar ¿No puedo? Con su permiso Fíjate que yo Empecé haciendo show Para niños Este si es en serio No van a pensar Que el del otro El de la gasolina Empecé a hacer show Para niños Y esto es un día Del niño 30 de abril Que me mandan A un evento Con mis 20 regalos Porque te daban 20 regalos Las agencias Esas codas Te daban 20 regalos Y era un evento Donde había como 150 niños Así En un barrio De por allá De Naucalpa ¿No? Y yo haciendo mi show Y todo Y empecé a dar regalos Y todo Y cuando lo vi Ya no tenía ninguno Y los niños Querían regalos Todos querían regalos Y yo ya no tenía regalos Y que se enojan los niños Se enojaron los niños Así Chamaquitos Y me corretearon Me corretearon Los papás Los tuvieron que detener No los podían controlar Me agarraron A pedradas Nos fuimos corriendo De ahí No No, no traía chongo No, horrible ¿No? Y este Por eso Controlen a sus niños ¿No? Controlen a sus niños Por favor No llevan dulces No seas codos Henry No inventes Ah, que era la agencia Que era la agencia Así es cierto Pues bueno ¿Qué les parece Si nos vamos un corte Pero seguimos con más De Showcase TV Y bueno No le cambien Regresamos Regresamos De su programa Showcase TV ¡Hoo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y agradecemos que sigan conectados. ¿Qué tenemos? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí presentes. Como estuve ausente en el bloque anterior, voy a contarme anécdota. ¿Qué es la anécdota? La anécdota fue de mi comienzo, o sea, mi rosario natal, cuando empezaba haciendo teatro recién. En el mes de diciembre hace calor, al revés que aquí en México, que hace mucho frío. Entonces estaba actuando, estaba haciendo un sketch, y nada, no tenía la ropa que usábamos, era la ropa que había en el taller del teatro, y pues era una ropa, digamos, de otros talles, no era el taller de uno. Entonces tenía un pantaloncito puesto, yo estaba haciendo mi sketch, y en eso en un momento no me di cuenta, pero mi compañera se empezó a reír porque el pantalón se me cayó. Y me quedé en chones, como dicen acá en calzones. ¡No! ¡No! Eso fue en el teatro. Eso fue en el teatro, y ya ni modo, lo tuve que incorporar, y decir, no, pues pasa que es diciembre, y se tiene que tomar aire del pajarito, como dijeron recién. Entonces lo incorporé a la escena, y la gente no sabe si... La gente no sabe si era parte de la escena, o si lo improvisé yo, pero yo lo improvisé. Esta es la anécdota que me tocó. Oye, oye, yo ahorita me quedo mejor. Yo no sé si tú seas paraguayo o no eres paraguayo, ¿verdad? Pero hablan muy similar, ¿no? Hablan muy similar. Y que llega un paraguayo. Voy a ver si me sale. Un paraguayo, y le dice al señor, al papá de la novia, dice, oiga, que quiero decirle que me dé permiso de salir con su hija para fornicar. Dice, yo me presento, soy paraguayo. Y dice, ¿salir con mi hija para qué? Paraguayo. No entendí, no entendí. O sea, yo no entendí. ¿Cómo? Háganle un dibujito a Marisay, porque la sacan de... El hombre le dijo que la quería fornicar, para fornicar, y el hombre es paraguayo. Cuando le preguntas a ti, ¿para qué? Paraguayo. Ay, Marisay, Dios. Sí fue claro, sí fue claro el chiste de Henry, sí, ¿no? Ahí está, yo le doy la derecha acá a mi compañero, que sí, sí lo... Sí, paraguayo, paraguayo, uruguayo. Exacto, cambió de tema. ¿Para qué? Paraguayo. Trató de defender ahí, lo cambió, pero bueno. Bueno, muy bien, Henry, muy bien con el chistecito. Vamos a seguir adelante con nuestro programa. Guarachita, ¿cómo le estás pasando? Pues yo bien, pues yo estoy tan orgulloso de tener esta jaibita tan hermosa como tú, Mary Jane, y pues, ¿no le entendiste bien? ¿Sabes qué significa paraguayo? Boludo o boluda. ¿Qué es? ¿Cómo qué? ¿Me lo pueden traducir también, por favor? No, no sé, como que... Qué bonito, ¿no? Que diga traducir, no introducir, porque sería diferente, ¿no? Bueno, aparte, el bloque anterior fue bastante subido de tono, eso se está poniendo cada vez más intenso, se lo querían agarrar todo el tiempo, el pueblo quiere agarrar todo el tiempo, pero voy a presentar al próximo invitado, el señor, damas y caballeros, para todos ustedes, nuestro siguiente invitado en este programa que está de lujo, vamos a recibir, damas y caballeros, al señor. Desde La Voz, México, recibamos a mi querido Manuel Alejandro. Un aplauso, un aplauso, bravo, bravo. Bravo, bravo, pásate mi querido Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien. Pásale, pásaleo. Estás en tu casa, estás en tu casa. Manuel, alejate. De La Voz, México. Manuel, me presento, yo soy el intermediario, cualquier cosa que quieras decir, yo te lo acomodo. ¡No! O sea, ¿qué tiene que ver eso? Hay niños, hay niños. No que tu show es para adultos, a ver, ahora sí que te lo voltearon, ¿eh? Bueno, está bien, y luego. Oye, estamos aquí platicando de nuestras anécdotas en escenario. Todos hemos tenido una anécdota así difícil, complicada, algo que te la haya puesto dura, no sé, cualquier cosa. En el escenario, no. Abajo. Abajo. ¿Algo que te haya pasado? En el escenario, gracias a Dios, nunca me ha pasado nada. Este, pues caídas, me caí, se me olvidó la letra de la canción, me pasa más muy seguido, que en el show, este, digo, ¿cómo va? Pero venga, gente. ¿Cómo lo resolves? ¿Cómo improvisas en el momento que el público no se tiene que dar cuenta? Porque también pasan los actores, nos pasa mucho, y pues el público no sabe si se te olvidó esa partecita, el final, la mitad. ¿Cómo lo resolves, Manuel? Pues es muy fácil, nada más digo, este, ¿cómo hice, este, venga, quiero escucharlos cantando, pues? Y ellos hasta digo, ah, sí, cierto, seguí eso. Ah, perfecto, y seguimos. Sí, la verdad. ¿Con la cual te gustó, o con la cual te dio más reconocimiento ahí en el programa de La Voz México? Pues en realidad, quiero dormir cansado. No fue mi favorita, porque yo no la escogí, la producción la eligió, pero, este, pues sí, ahorita ya en los shows, si no la llevo, es como de, no vino el de La Voz. Como que si todos tenemos algo que nos marca, ¿verdad? A mí mi calzón es que está nuevo. ¿Qué enseñanzas te da lo que te dio Belinda? ¿Qué enseñanzas te da lo que te dio Belinda? ¿Nos puedes primero decir qué te dio Belinda? Enseñanza. Enseñanza. Pues, pues en realidad todos los consejos son buenos, viniendo de quien sea, ¿no? Pero de una chavita que lleva desde los ocho años trabajando, pues obviamente te va a dejar algo bueno, ¿no? Entonces, en cuestión mercadotecnia, en cuestión imagen, en cuestión redes sociales, todo eso, sí te da muy buenos consejos, la verdad. Hay que sabernos vender. Sí, eso sería muy importante, ¿no? Saber si vender. Yo trabajo en Tlalbán. Bueno, a ver, ¿luego qué pasó? No, pues yo es que yo, yo quiero la verdad escucharlo cantar, este, antes de irnos al otro bloque, yo quiero escucharlo cantar, pero ¿sabes qué? Me encantaría escucharlo como que, en todos los géneros, de banda, de pop, no sé, algo que se te ocurra ahorita, a ver, algo de banda que nos cantes, así a capela. Venga, ¿lo quieres a capela? Sí, a capela. Sí, a capela. Una de banda. Este, supiste hacerme mal, mataste de culpa todos mis sueños, no sé por qué tú me llevaste hasta el cielo, para después abandonarme en ese infierno, supiste hacerme mal, me diste directo en mi lado izquierdo. Algo así. ¡Qué bonito! Con eso, con esas rolas, unas chelas y una patada en los tobillos. Fue bebes, fue bebes. A ver, ahora avientate una de pop, a ver, una sí que para el ex, así que diga, ay, está desgraciado. Ve, y cuéntame la verdad, tempiedad, y dime por qué, no, 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 yo no sé, cuando dejaste de amar. Algo así. ¡Qué bonito! Sí, a ver, Henry, ¿qué se te ocurre? Ah, que yo cante, no, jamás, jamás. A ver, vamos a escuchar aquí a Paraguayo. Quería hacer una pregunta, ya que tenemos la oportunidad de tenerte acá, Manuel, que me cuentes más o menos, porque siempre está, creo que la gente pregunta, o existe como el mito, en esos programas o realities que se producen acá, bueno, en México, bueno, en mi país también, obviamente, cuánto hay de verdad realmente del casting que se hace para que lleguen nuevos talentos, y si te tocó, o sin dar nombre, ¿no?, si querés mencionar la experiencia, de que, bueno, llegás y de repente ya hay cuatro talentos seleccionados, que es el hermano del productor, está el hijo del que cuida autos en el estacionamiento, que de repente en mi país se dicen los famosos acomodados, no sé cómo sean acá, que llegan ya sin hacer el casting. Ahí está. Si te ha tocado eso también de llegar ahí y decir que no hizo el casting, ya está en la semifinal, de repente, o es un mito. Contanos, por favor. Bueno, pues como ya pasó tiempo, ya te puedo contar tranquilamente. Sí. En ese reality show que estuve, que se fue antes de La Voz México, yo hice un casting como cualquiera, padrísimo, y ahí yo no sentí, yo llegué a la final, pero haz de cuenta que en la final yo vi el cheque, el que entregan al ganador, y ahí sí yo vi que venía el nombre del que ya iba a ganar, entonces yo dije, ¿pa' qué salgo, no?, ¿pa' qué salgo? Pero en La Voz México, yo hice también casting normal, la verdad, para los que crean que no, sí hice mi casting normal, pero sí habían privilegios. O sea, había gente que de repente yo llegaba y yo, ¿y a ti cuándo te escogieron? Y llegaban con managers, asistentes personales, maquillistas y todo así de... Y ensayaban, o sea, normalmente nosotros ensayamos con los músicos en el foro, una vez, y ya, gracias, bye. Y ellos repetían, repetían, y una vez en grabación, cuando le tocó su participación, uno se equivocó y lo volvieron a regresar. O sea, volvieron a regresar, todo así como de, ¡ay, nos equivocamos, producción! Y yo dije, ¡qué raro!, porque hubieron chavitas que fueron a participar, que se equivocaron, y así pasaron su audición, ¿eh? Obvio no se voltearon, pero así pasaron su audición como de, ¡ay, pues la pobrecita que no se supo la canción! O sea, que ya tiene su favorito. Así es. Yo pienso que al público nunca se le puede engañar. Honestamente, el público sabe reconocer el talento, el público sabe apreciar quién es realmente un artista, ¿no? Entonces, aunque te den un premio ahí, hechizo, algo que haya armado cualquiera, y todo, puede ser, pero el público mantiene vigente a un verdadero artista, y si tú estás aquí, es porque eres un artista. Honestamente, su voz es maravillosa, ¿no? Creo que vale la pena un aplauso, por favor, para nuestro amigo, Manuel Alejandro. Hasta tiene nombre de productor, ¿no? Manuel Alejandro. Ya existe ese nombre, por ahí lo he escuchado. Pues yo creo que, pues ahí tenemos el caso de Yolet. Yolet, el público la votó, como Andrés Manuel López Obrador, que ganó. Yo creo que en los reality shows, también igual, yo hice casi filas para entrar a la academia, no quedé, pero gracias a Dios, con mi talento, he superado mucho que otros. Y yo digo que se chicopanen a los jóvenes, o algo, que sepan sobresalir, y sobre todo, pues que tengan la esperanza de que algún día van a pisar los escenarios como yo lo hice. Así es. Hasta hoy me entero que Andrés Manuel López Obrador canta, ¿eh? ¡Hasta hoy me entero! ¡Oh, oye, maravilloso! Y eso es lo que les quiso decir es que una vez no ganó, pero después ganó en la voz México. ¡Ah, no, no, no! En la presidencia, ¿no? Las elecciones. Se lo robaron, eso es lo que quiso decir, pero mira ya hasta dónde está. Es que yo no estoy... Ah, ya, hasta eso que... Pues muchas gracias, estoy muy contento por la invitación, por estar aquí. Este, me siento... Compartirnos tus redes sociales, o dónde vas a estar cantando próximamente, o a dónde estuviste recientemente. Pues, gracias a Dios ahorita tenemos todo lleno, tenemos ahora sí que casa llena. Este, este fin de semana sí me lo voy a tomar de vacaciones, pero retomamos el 22 y ya no paramos hasta el 2023. Tenemos el fin de llena. Gracias a... Son eventos privados, la verdad es que actualmente... Y le quiero mandar un saludo a mi jefesazo, que es Jesús Caballero, que es con el que ahorita estamos trabajando en uno de los mejores grupos de México, que se llama Imagen. Entonces, soy muy contento trabajando, haciendo todo, televisión, radio, donde me inviten, velorios, quintolón, desea, cantamos. Pues sí, también si quieren entierros, también. Mira, cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo, te diviertes, te la pasas bien. Sí, yo también voy a ver si puedo participar en los entierros, ¿sí luego? Pues hablando de entierros, a ver este... No, este, mi Henry Show, ¿qué no estás? Mira, ya estás, me puse nervioso. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que no participas en un entierro? Uy, 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 hasta telarañas, yo creo que... Así, 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 así llegó el señor a su casa, después de 20 días, un mes de no llegar al señor a su casa, llega y... ¿De que ya no digan tantas vulgaridades o qué? Sí, sí, que lo saque, que lo saque. Entre todos los sacamos, ¿va? A ver, tú di nosotros dos, a ver. Saludos a todos, a Manolo, saludos de Avelín García, Ignacio Márquez, buen programa, felicidades, saludos a todos. Saluditos a todos. Brandon Gómez, muchas gracias. Brenda Gómez. Sí, muchas gracias. Sí, Brenda Gómez, dice saluditos a Lolo, Érico Ivanovich, éxito Víctor Vélez, MX, Soe, también nos manda saluditos. Dice, Soe, mándale saludos a tu suegra Henry, a Hielitos, gracias, gracias a todos por sus saludos, ya me cuidaré, jaja, lo prometo. Ya le mandé saludos, ya está, le mandé una, ya le canté una canción en el otro, ¿quién? No, el otro, ¿va? El otro niño. Ah, ok, y también dice, un saludo para... Mejor tú. Este, éxito, mándale saludos a tu suegra, hoy salió la tía Valeria, comparte comentarios de like, saludos a Manuel Alejandro. Ya, pues fueron todos los saluditos, y bueno, saludos para mí también, me están saludando a mí, así que ya. Ah, Alice Reyes y Manolo Alias también, y Luna Labastida. Gracias, chicos, gracias por su saludo, gracias por estar viendo el programa, bueno. Y todos ellos trabajando aquí. No, pues de verdad que es un gustazo tenerte aquí con nosotros, y bueno, en el siguiente bloque, ahora sí vamos a estar todos echando relajo, y bueno, prepárense porque tenemos unas preguntas, que bueno, para el final, para el final, el gurú, ¿qué onda? Creo que ya estás listo del baño por ahí, pues bueno, seguimos con más de Showcase TV, Nona Camín, quédense con nosotros, y regresamos con más. Gracias, chicos, gracias. Gracias, chicos. 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 YouTube, mi canal es LoloTips Manolo Eras Lolo, mi canal de televisión todos los miércoles a las 3 y media de la tarde por Orbe Network, Lolo Channel TV, y este y pues mi TikTok, pero yo ni me acuerdo como no utilizo tanto, pero bueno se las dejo, pero si tengo TikTok en Facebook como Iván Arenas con doble N, en Instagram como Iván Son Cuatro todos los miércoles y jueves echando chisme a través de la raza en el 99.9 y estamos por estrenar la saga echando chisme a través de Cofil Producciones en Pachuca y Hidalgo, no se lo pierdan y obviamente todos invitados a ir a Cofil a este gran programa que pronto estreno en unas semanitas todos los martes a las 9 de la mañana pero cuando de lunes a viernes yo salgo a las 9 de la mañana en Cofilnes TV por todos los canales de televisión y todas las plataformas si, ahí me pueden encontrar en Instagram como Luis Godoy, guión bajo, ok o en Facebook Luis Godoy, actor uso esas dos así que en esas dos los espero ok, ya me pueden encontrar como Mary Jane TV y también en su corazón pues todos mis amigos me pueden buscar como Genevan Vásquez el Twitter el Guarachotas Oficial y próximamente no se pierdan Corazón Guerrero donde hago un personaje de un mensajero por el canal de las estrellas bien bueno pues a mí me pueden encontrar a través de Facebook como Enrique Europeza Ruiz los dos con Z además estoy en Instagram y en mi página como Henry Show Oficial amigos no se pierdan el 5 por 8 Comedia en Distrito Comedia próximamente nuevamente regresamos ahí un muy importante todos los jurídicos están bloqueados yo estoy como Manuel Alejandro guión bajo oficial en Instagram en Facebook estoy como Manuel Alejandro Ríos en Twitter estoy como Manuelito Alex y pues proyectos ahí veanme ahí subo videos haciendo de todo muy bien muchas gracias por venir yo estoy en Facebook Instagram Twitter OnlyFans como Víctor Vélez MX así decirlo mostrando paquetaxi y estamos en la emoción el que agarra la señora del valero ese de ahí ahora para este agosto más o menos agosto estoy en un sencillo que sería más optimista para que lo puedan ver también en YouTube próximo año perfecto oye ya sabes si hubiera esto paradísimo que hubiera encantado a dueto exacto pero nos faltó tiempo pero la verdad que estamos muy contentos por ahí por ahí vamos a andar sí yo maquilo cosas quizá en la feria de la tole veamos estos dos duetos y talentos juntos que ya ya me conocen todos que se me aloca la neurona en la feria de la tole yo creo que vamos a poder disfrutar de este gran talento de los dos estaría perfecto y pues bueno recuerda que búscanos en Mary Jane salud y belleza fashionista que esta semana vamos a tener un 20% de descuento si quieres iniciar tu propia marca de cosmética natural visita Mary Jane salud y belleza fashionista y te vamos a dar un 20% de descuento además de tu envío gratis a partir de dos mil pesos y bueno muchísimas gracias en verdad a todos ustedes por su tiempo saludos a alumna de la pastilla saludos a alumna ya me acordé de la gente de los hermosos fin de semana que disfruten en familia cuídense mucho si se van a salir a manejar no tomen saludos a toda mi gente de Huasca de Hidalgo a Pachuca si sabéis que le dijo un jitomate otro jitomate a mi familia jitomate no maneje pues bueno muchísimas gracias esto fue su programa Show Game TV